No fue la primera de su clase, pero sí la primera de su familia en graduarse de la U. ¿Por qué tener que elegir una carrera cuando puedes tener dos y unirlas? Cuando le dijeron que era demasiado viejo para estudiar, igual lo hizo. Le dijeron que esa carrera no era para mujeres. Le dijeron que esa carrera no era para hombres. Vamos rebeldes, juntos somos parte de la revolución del conocimiento. Te damos la bienvenida a la Universidad Castro Carazo, donde hemos iniciado una nueva etapa con nuevas formas de aprender y compartir. UNITE, matrícula abierta.